Continúa en el departamento del Chocó la protesta pacífica de cientos de indígenas que exigen el pago de 30 mil millones de pesos por los servicios educativos prestados el año anterior. Sí, Gigi, las manifestaciones empezaron ayer cuando se tomaron las instalaciones desde la gobernación y otras entidades en Quibdó. Cristian Cuesta, buenos días. ¿Cuántas horas cumple ya esta protesta? Muy buenos días. 24 horas de esta protesta por parte de los indígenas aquí a la gobernación del departamento del Chocó a otras entidades. Precisamente reclamando, dicen ellos se cansaron de tanto exigir desde el año pasado el pago de estos 30 mil millones de pesos por servicios educativos prestados. Esta ha sido la jornada en estas 24 horas de esta protesta de las comunidades indígenas en este departamento. La Guardia Indígena impide el paso a la gobernación del Chocó y la Secretaría de Educación. Aseguran que ya no quieren más promesas, sino el pago de la deuda. Ya la solución. Y aquí en las comunidades están diciendo que debe aparecer ya la plata, el consignado a la cuenta de la gobernación. 30 mil millones. Cuando aparezca eso, se levanta el paro. Llevamos un año prácticamente hablando de esta misma y por lo tanto queremos que el gobierno tome en seriedad. Aseguran que la deuda ha generado el retraso del pago a los compromisos adquiridos con quienes prestaron el servicio el año anterior. Claro, desde septiembre del año pasado. Y a la final, sin cumplir lo que se firmó en el acta. Decidieron por ahora no bloquear las vías que comunican al Chocó con Risaralda y Antioquia. Pero en el bloqueo de la gobernación, voceros de una mujer de 58 años que prefieren guardar su identidad, aseguran que al no permitir el paso al hospital, su mamá murió. Situación a la que respondieron los líderes de la protesta. Ella venía a compulso y todo. Llegamos aquí en la vía que los cerraron los indígenas y demoraron 10 minutos. Que la enfermedad se quedó antes de los 10 minutos. Ella hubiera vivido. Pero los indígenas me la dejaron morir. Pero a la Policía Nacional que revisen la cámara que están aquí para si se fue así. Porque el coordinador de guardia nos está diciendo que ellos nunca hicieron eso. En la cuenta de Facebook de la gobernación, la gobernadora anunció su voluntad de diálogo para buscar salidas a la problemática. Hay que decir finalmente es que también comunidades indígenas de otros departamentos como Risaralda también han llegado para unirse a estas manifestaciones. En la información desde Quipdó, la cámara de John Garrido, yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias, la región, todos los días. Gracias por ver el video.